Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 7 al 11 de marzo de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Obras. Autoridades municipales inauguraron en las colonias, Sol de Justicia, Las Granjas y el retoño de la comunidad Alto Lucero, 24 cuartos dormitorios en beneficio de igual número de familias que ahora cuentan con un techo digno para vivir. Municipio. El Ayuntamiento de Tuxpan aportó a la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, su respectivo donativo y reconocieron el esfuerzo del patronato, quienes con su trabajo de gestión han sabido mantener en activo el servicio y la operatividad de la institución en Tuxpan, considerando que es hora de retribuir como ciudadanos tal esfuerzo y dedicación. DIF. Autoridades del sistema DIF y Ayuntamiento de Tuxpan inauguraron la Clínica de la Mujer, la cual ofrecerá servicios médicos y estudios a bajos costos, con el objetivo de poner al alcance de las mujeres servicios médicos que coadyuven a la prevención y tratamiento de enfermedades propias del género. CAPACITACIÓN. 30 elementos de bomberos y protección civil del Ayuntamiento de Tuxpan son capacitados en materia de rescate acuático. Al término del curso habrán reforzado sus técnicas de nado libre, así como de rescate de víctimas, garantizando la capacidad de respuesta en casos de auxilio a personas en peligro. Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.